El corte norteño de nuestro ídolo, Popurrí de Poluria Busca otro amor, que te quiera más que yo Que te amé mucho y te adoré hasta la muerte, pídele adiós Que te toque muy buena suerte Y no te encuentres a un borracho como yo Aunque borracho Pero sí supe quererte Ese es mi orgullo Ni deseos tengo de verte, pídele adiós Que te toque muy buena suerte Y no te encuentres a un borracho como yo Que te quise mucho no podrás negarlo Y que mi cariño no supiste amar Que te di mi vida sin pedirte nada Solo me dañabas, me hiciste llorar Cuyos sufrimientos diste a mi vida Ese cruel despecho no lo he de borrar Aún después de todo Yo te sigo amando Y no sé hasta cuándo te podré olvidar Muy ilusionado estaba yo contigo Cómo fui tan ciego para no entender Que era una aventura Lo que tú buscabas Y yo por confiado ¿Dónde fui a caer? Ella le tremendo Nomás el pilar quedó Donde mi novia vivía En la casa de su tía Nomás el pilar quedó Donde mi novia vivía Donde nadie me quería Por lo pobre que vivía Todito se derrumbó Hoy todo se emparejo Los que antes mucho tenía Y tanto que se creía Miren en lo que quedó Ahora todo es muy bonito Estamos muy parejitos Hasta les puedo decir Que los veo más bajitos Y es la chancla mi amigo Y es la chancla mi amigo Tan al pelo me lo hallé Que ni me acuerdo de ti Una sota y un caballo Burlar Se querían de mí ¡Ay! ¡Ay! ¿A quién dijo miedo? ¿Si para morir nací? ¡Ay! Amigo, les contaré Una acción particular Si me quieren se' querer A ver si me olvida, se olvida Con solo un orgullo tengo Que a nadie le se roga Ay, y que la llancla que yo tiro No la vuelvo a levantar No la vuelvo a levantar